qué tal amigos cómo están estamos arrancando motores en esta semana de los 100 mil un evento que creamos donde diversos especialistas vinieron al canal para ofrecernos algunas conferencias totalmente gratis ya tuvimos la primera no la pudiste ver se te pasó no te preocupes aquí arriba vamos a dejar el enlace para que la puedas disfrutar en el momento que puedas pero ha llegado el momento de la segunda conferencia en este día y ahora vamos a platicar acerca del tema de bienes raíces los bienes inmuebles y cómo podemos adquirirlos a través de un crédito muy específico el crédito infonavit y para hablarnos de este tema tenemos por supuesto a un experto en este tipo de situaciones de adquirir inmuebles te voy a platicar un poco acerca de él es licenciado en administración de empresas por la universidad iberoamericana broker inmobiliario administrador de inmuebles además asesor certificado infonavit promotor especializado en productos de crédito y asesor en comercialización de bienes raíces y está con nosotros para platicar acerca de los beneficios y riesgos del crédito infonavit mi buen amigo francisco cuenca bienvenido paco hola mi pepe qué gusto saludarte nuevamente gracias por por esta participación que nos estás dando digo antes que nada felicitarte por por ese premio que te acaban de otorgar digo no es nada fácil digo ahí se ve tu tu desempeño que la gente te quiere te escucha y enhorabuena y bueno pues a seguir adelante y que eso se multiplique que se implique cada vez que se pueda y un fuerte abrazo este virtual y mis mejores deseos y mucho éxito en esto nuevo logro que acabas de conseguir mira ahorita este me gustaría platicarles un poco de lo que es infonavit yo llevo ya 15 años trabajando para el instituto como asesor certificado digo hoy en día digo pues tenemos lo que es la la pandemia que claro nos está afectando de a todos de alguna u otra manera no esté en el sector de la construcción digo por lo menos en el estado en el que me encuentro pues está frenado semáforo rojo y eso ha hecho pues un impacto digo como a nosotros como en otros tipos de sectores como el auto como la gente que trabaja en empresas automotrices no este y en otros muchos más en los restauranteros hoteleros el turismo está muy muy fuerte está está afectado y esperemos que esto termine pronto no digo con lo que respecta al infonavit hoy en día se han escuchado que vienen nuevas reformas que quiero decir a toda la gente que nos escucha ahorita que estamos en febrero del 2021 que al final hemos escuchado mucho que que se ha dicho por televisión y radio pero que hoy en día la ley o la nueva reforma todavía no está en vigor no vienen cambios muy positivos este lo que hace el infonavit siempre son unas pruebas piloto para ver si ese programa lo dejan o al final por algún motivo no 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 cumplió las expectativas y lo retiran no entonces vamos a tener paciencia el proyecto es muy bueno uno de los principales programas que comenta el infonavit desde que no se quiten a los intermediarios y que el derecho habiente reciba todo el dinero para poder construir este remodelar o ampliar no y al final ya no lo hagan a través de una intervención no que bueno anteriormente claro se llevaba una comisión y que esa comisión bueno ya no se ve para que la misma persona pueda este construir un poquito más grande la la casa de sus sueños no digo como eso hay muchas otras más este que sin embargo a que en un futuro cercano el infonavit ya dé el brazo de salida nos ponga también las reglas del juego y que podamos este entrar a esos nuevos programas que hay no se ha especulado también mucho de adquirir este terreno con a través del crédito infonavit que desde que inició en los años 70 el instituto nunca ha trabajado con esa modalidad le digo le digo a la gente que nos escucha que digo al final no hay que emocionarnos porque estoy casi seguro que el infonavit le ponga al desarrollador o al propietario del terreno ciertas candados no para que puedan este hacer ese tipo de operaciones digo ahorita pues es nada más tener paciencia digo estamos trabajando con los créditos co residenciales digo me da mucho gusto andar trabajando con gente este que quieren su casa este parejas del mismo sexo que que al final aunque no cuenten con un acta de matrimonio este tipo de créditos este pueden comprar su hogar la casa de sus sueños su departamento y le hemos venido tramitando desde que inició este programa ya hace un año y ha tenido muchísimo éxito no la intención de este programa es que también se puede ampliar a hacer se supone que se va a ampliar hasta tres o cuatro personas ahorita nada más se pueden dos inclusive puede ser papá e hijo familiar amigo o vecino y la intención de este programa pues bueno es que cualquier gente tenga al alcance una vivienda no importando o tener un documento oficial en este caso para un matrimonio el acta el acta que nos piden no entonces este programa ha sido muy flexible y ha tenido digo por lo menos en lo personal en los créditos que he estado tramitando digo se ve mucho movimiento en esta parte y al final este hemos tenido muy buena aceptación y cada vez llega más gente interesada en 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 este en este tipo de producto no digo al final hay muchos productos del infonavit este que bueno siguen todos vigentes la tasa de interés sigue siendo exactamente la misma al día de hoy este no ha habido variación nada más aquí comentarles que los créditos del instituto se calculan en humas no en la unidad de medida que toma el infonavit para el cálculo de sus créditos y que la huma si este ha tenido variaciones y lo hace año con año no este hoy en día también ha habido mucha gente que se acerca a preguntarme si las veces salario mínimo este siguen vigentes eso ya quedó atrás hace mucho tiempo y que al final no hay que confundirnos entre veces salarios mínimos y en lo que es la huma digo son conceptos totalmente diferentes y hoy en día el infonavit ya no este trabaja con veces salario mínimo este recordarles que es una tasa fija no y que pase lo que pase pues no haber variaciones no en esta época de pandemia este cabe hacer mención que el infonavit ha dado mucha flexibilidad no principalmente a las empresas que se encuentran en paros técnicos no este hay muchos programas que si tú ya tienes un crédito acércate al infonavit o en la misma página del instituto viene toda esa información para que esa mensualidad que tú estás pagando este al final si tienes un contratiempo en tu empleo este bueno te de puedas este tener mayor flexibilidad para para el tema del pago hay que recordar que el infonavit tiene un programa que se llama cobranza social que desde como yo lo veo es que el infonavit te dice oye no puedes pagar ven este platícame cuál es tu problema yo te doy alternativas no al final la vencida y da todas las flexibilidades no este que se le puede dar al derechohabiente para que no falten en esa en esa parte de lo que es el pago no esperamos que más adelante el infonavit nos esté dando sus buenas nuevas sus nuevos cambios los cambios siempre son buenos este con el instituto por la experiencia que tengo siempre son positivos y siempre es para mejorar con la intención de que el derechohabiente pueda obtener un lugar digno de vivienda no vienen esos esos proyectos que nos dijo nuestro presidente o que los anduvo mencionando el año pasado pero pues al final al día de hoy este que en el mes de febrero todavía no hay no están las reglas del juego y todavía ni siquiera nos dicen cómo se van a operar ni en qué consisten no entonces vamos a tener un poquito de paciencia para esperar esas esas reglas esos nuevos créditos esos nuevos programas y este mientras tanto digo si tienes el deseo de adquirir una vivienda te puedes acercar al infonavit tiene un 01800 o consultar a una de un asesor certificado este dependiendo en la ciudad en la que te encuentras no esa información viene en la página como proveedores externos ahí puedes buscar a tu asesor dependiendo en el estado y las reglas del infonavit son a nivel nacional entonces al final en el estado en el que te encuentres el mecanismo operativo y los procesos son totalmente similares perfecto mi estimado Paco oye algunas preguntas del auditorio que seguramente se están formulando para que nos ayudes y tú nos puedas aclarar este tipo de dudas que tenemos ahí te va la primera ¿para quién es el infonavit? ¿quién puede hacer uso de esta plataforma de crédito para adquirir una casa? sí mi Pepe mira el infonavit este va dirigido a todas las empresas privadas si tú trabajas en una empresa estatal o de gobierno tendremos el poviste ¿no? inclusive si trabajas en este en la armada nacional eres militar pues existe el banjercito ¿no? entonces en este caso el infonavit va dirigido a toda empresa privada donde los patrones hacen aportaciones patronales para generar el saldo de subcuenta de vivienda digamos que el saldo de subcuenta es el ahorro que tú vas teniendo con el paso del tiempo ¿no? y que eso te va a ayudar para este para lo que es el crédito hay que recordar que el crédito se otorga de acuerdo a tu salario dependiendo cuánto ganes es el crédito que te va a dar el instituto ¿no? al final es lo que va a estar reportando tu patrón ¿no? que son de esas prestaciones de ley que nos quitan ¿no? que dicen salario neto menos impuestos te da tanto entonces esa parte este el 5% de tu salario se va para crear el saldo de la subcuenta de vivienda que ese saldo de la subcuenta te ayuda a cubrir todos tus gastos de escrituración entre otras cosas ¿no? y la diferencia te la presta el Infonavit para que puedas este tener alcanzar una vivienda ¿no? entonces aquí al final hay que revisar bien que las aportaciones las haga correctamente el patrón para que tú puedas este ocupar ese crédito hay que recordar que el crédito de Infonavit tiene tres factores para que lo puedas ocupar el primero la continuidad laboral ¿no? o sea necesitamos estar trabajando porque hay mucha gente que me dice oye es que ya me voy a jubilar o ya me jubilé y pues nunca lo ocupé y pues quiero recuperarlo digo pues ahí sí no 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 hay manera pero al final necesitamos tener esa continuidad laboral ¿no? la edad es un factor importantísimo digo porque al final este como les digo a los derechohabientes es como la línea de la vida ¿no? llegamos a un punto medio ¿no? y despasando ese punto medio que estamos hablando entre los 38 y 42 años ya después de ahí empieza el crédito a bajar ¿por qué? por el factor edad ¿no? y el siguiente pues es este la capacidad de pago va dependiendo al ingreso que tú este estás teniendo y lo que el patrón está reportando a tu empresa ¿no? entonces me dicen oye es que necesito más crédito ¿qué puedo hacer? pues que te suban el salario ¿no? para que puedas tener mayor capacidad entonces lo que es el salario la edad continuidad laboral son requisitos para que tú puedas ocupar el crédito ¿cuánto tiempo hay que esperar para que un crédito se libere? el Infonavit este trabaja por puntos y los puntos te lo va dando cada bimestre entonces al final hay que juntar 116 puntos que equivalen más o menos entre año y medio o dos tener esa continuidad laboral para que al final el crédito sea liberado mi buen Paco a partir de qué edad tú recomiendas adquirir un crédito Infonavit bueno la edad yo siento que bueno ahorita al final yo creo que la edad pudiera ser relativa yo siento que mi recomendación para comprar una vivienda es cuando ya tú probablemente ya tengas a futuro un plan ¿no? de qué voy a hacer yo como persona ¿no? al final digo tengo gente de 25 años que entraron con un salario muy grande y ya se están comprando casas de 2 millones ¿no? digo hay que aclarar que el Infonavit después dicen bueno Infonavit que igual a casas pequeñas y no es así digo aquí en la ciudad donde estoy hay desarrollos bastante grandes hemos vendido con Infonavit casas de 2 y 3 millones de pesos ¿no? entonces y ha sido gente que tiene 25 o 26 años y que ya accedieron a ese monto ¿por qué? por el salario ¿no? que tienen ¿no? entonces al final yo recomiendo que para cuando ocupas el primer crédito porque el Infonavit te puede dar hasta 2 créditos ¿no? para comprar una vivienda nueva o usada la edad es cuando realmente tú ya te sientas seguro de que puedes pagar una mensualidad económicamente este es estable digo hay que evitar el endeudar porque al final hay que recordar que es una hipoteca que se va a pagar hasta las políticas del Infonavit dicen hasta 30 años la realidad es que son menos pero que durante todo ese tiempo si no se abona capital este pues vas a estar pagando esa mensualidad ¿no? entonces mucha gente ya viene con familia ¿no? que son 2 o 3 hijos ¿no? y que al final el crédito les ayuda para hacerse de una casa mucho más grande porque vienen en el departamento de soltero y pues llegaron los hijos y pues bueno necesitamos algo más grande entonces las mismas necesidades este hacen que que al final tomes una decisión digo también trabajo con gente de otros estados que vienen a la ciudad ¿no? y dicen oye en vez de pagar renta pues mejor la compro una casa ¿no? y ya pues va a ser mía con el paso del tiempo ¿no? inclusive se puede este aunque tengas un crédito de Infonavit podemos ocupar este la puedes vender la casa digo al final eso no es un un freno o un no digo hay muchas soluciones para que aunque tu casa esté hipotecada con Infonavit hay muchas alternativas para poderla vender ¿no? siempre y cuando el crédito esté vigente y al corriente entonces yo siento que al final este depende ya mucho como como persona este ¿qué es lo que quiero? ¿cómo me veo en 5 o 10 años? yo creo que es lo que hay que preguntarnos este ya me ya puedo yo este hacer de fuerte una hipoteca o a lo mejor tengo 22 o 23 años digo no pues mejor ahorita me dedico yo a viajar antes de de comprometerme digo ahora sigue cada cabeza es un mundo y depende mucho este de tu estabilidad ¿no? que tengas como persona y económica financiera ¿no? para hacerle fuerte pues a ese compromiso porque al final es un compromiso que vas a tener con un instituto este durante un largo tiempo muy buen Paco la vez pasada que platicamos y subimos esa espectacular charla que tuvimos se generaron algunas preguntas vamos a darle prioridad a esas preguntas que se quedaron ahí en el tintero para que ahora tú mismo las puedas responder fíjate Itzel Villarreal preguntó supe que hubo una reforma el 11 de noviembre al Infonavit ¿podías hablar de esto? porfis creo que es algo de lo que ya explicaste al principio de esta charla hay muchos programas pero no están las reglas todavía de todas ¿verdad? mi estimado Paco la vez pasada que platicamos acerca de estos temas del Infonavit también algunas personas dejaron sus preguntas en ese video ¿qué te parece si les damos prioridad a esas preguntas? te las reitero para que seas tú mismo quien las pueda responder fíjate Itzel Villarreal preguntó supe que hubo una reforma el 11 de noviembre al Infonavit ¿podrías hablar de esto porfis? bueno creo que es algo de lo que ya más o menos nos platicaste ahorita en tu presentación inicial ya hay algunos efectivamente más bien hay algunos programas que se anunciaron pero todavía no están claras las reglas de operación de estos programas ¿verdad? exactamente digo al final mira la incertidumbre se creó porque bueno el presidente hablaba de que voy a hacer esto ¿no? al final no todo esto no es de la noche a la mañana digo se tiene que consensar se tiene que autorizar ¿no? se tiene que trabajar ¿no? se tienen que poner las reglas del juego se tiene se tiene que hacer mucho atraso no nada más es de que yo llego y se hace digo al final las ideas del presidente digo no son nada mal digo al final es ayudar a toda la gente sin embargo pues una reforma no se hace en uno o dos meses digo entonces yo siento que este proyecto este al final no va a ser de rápido digo ya hay una de hecho inclusive hay un programa ya que se llama Construyo Yo ¿no? que el presidente hablaba de ese tema de intermediarios es el único de todos los que se mencionaban que ya hay una prueba piloto y que nada más está en seis estados de la República Mexicana este entonces en esos seis estados si ese programa piloto llega a funcionar o la gente lo llega a aceptar ya lo lanzarán a nivel nacional pero pues si el programa no es funcional por cualquiera que sea el motivo el programa no va a proceder ¿no? digo ahorita hoy en día este si están trabajando en esas nuevas en esa nueva ley pero pues como te digo ¿no? no es de la noche a la mañana hay mucho que hacer este desde desde raíz ¿no? o sea desde la misma gente interna del Infonavit el cambiar la plataforma este en habilitar esos esos recursos para esa nueva modalidad o sea hay mucho que que pues lleva muchísimos meses en desarrollarlo están trabajando pero estoy seguro que cuando den el banderazo de salida pues harán la difusión así como lo hicieron cuando comentaron que iba a haber pues unos nuevos programas ¿no? vamos a la siguiente pregunta que nos dejaron mi Paco Luis Contreras tal vez un poquito técnica su pregunta tú me dirás dice voy a comprar una casa a terceros por crédito Infonavit pero no sé si el ISAI ya está incluido en los gastos de escrituración o lo tengo que pagar por mi cuenta ¿qué le respondes Paco? bueno al final este independientemente en lo que son los temas de impuestos digo si Infonavit o viste o hagas la operación de un pago de contado se tienen que pagar los impuestos estatales y municipales digo hay algunos que varían de acuerdo a cada estado digo cada estado tiene su propia su propia ley ¿no? sin embargo hay que pagarle al gobierno tan solo ese traslado de dominio o el ISABI ¿no? que era lo que nos mencionaba ahorita me mencionabas en la pregunta que el ISABI es el impuesto de adquisición de bienes y inmuebles digo que no hay manera de cómo hacerlo a un lado ¿por qué? porque es lo que ahora sí que el gobierno nos está indicando ¿no? digo ¿por qué una escrituración es cara? digo al final dicen es que el notario me cobró tanto digo realmente si tú ves el desglose de este de lo que el notario nos está cobrando ellos cobran pues una pequeña parte por llevar todo lo que es el protocolo ¿no? todo lo demás se va en temas de impuestos y eso depende del estado y municipio en el que se encuentre la propiedad inclusive estos impuestos hay pagos que cuando son zonas fronterizas va a un impuesto adicional ¿no? o si es playa va a un impuesto adicional ¿no? a diferencia de las ciudades entonces los impuestos pues ahora sí que son por gobierno y pues no hay manera de ahora sí que de quitarlos y pues siempre nos los van a cobrar en cualquier compraventa no nada más como les decía puede ser crédito hipotecario puede ser crédito infonavis crédito poviste banjército o una compraventa esos impuestos se van a pagar yo nada más hay que hacer mención que claro el impuesto es un poquito más alto siempre y cuando va a una hipoteca de por medio sea la institución que sea ¿por qué? porque hay que al final hay que tomar en cuenta ¿no? que nos están prestando un dinero y que la casa va a quedar hipotecada por ese préstamo o sea va a quedar grabada al final este las escrituras sí van a salir a tu nombre pero van a tener ese grabame ¿no? por el préstamo que te están dando entonces ahí va un impuesto adicional ¿no? por haber pedido que tú ese crédito ¿no? entonces al final cuando sumas todo digo nos da un porcentaje entre un 5 y un 6% sobre el valor de la compraventa digo si queremos calcular oye cuánto nos va a costar nuestras escrituras digo un ejercicio muy rápido digo no es una regla digo pero para ejercicio rápido pues entre un 5 y un 6 ¿no? porque van implícito los impuestos estatales municipales y lo del lo del embargo que nos cobra el registro público de la propiedad de cada estado para embargar o hipotecar esa propiedad ahora mi Paco también Abel Navajas dejó esta pregunta ¿cómo se puede comprar una casa abandonada de las que construyó el Infonavit? mira hay varias maneras de cómo se pueden comprar esas casas el Infonavit por sí solo o sea si tú vas al Infonavit y dices oye quiero una de tus casas no te la va a vender el Infonavit te vende a partir o sea hace portafolios hace una subasta ¿no? entonces y las hace a partir de 10 casas en adelante ¿no? aparte no son casas que tú digas oye pues yo vivo este Monterrey y quiero casas de Monterrey ¿no? no al final te dice a ver son 10 casas y una te va a tocar en Zacatecas otra en Aguascaliente tres en Monterrey tú entras a una subasta ¿sale? al final ¿quiénes entran a esa subasta? digo son personas morales o empresas que se dedican a la recuperación de la cartera vencida digo hay que tomar en cuenta que no las casas este del Infonavit vienen de un juicio o sea ese juicio se inicia desde que ya no se puede llegar a ninguna negociación con el deudor ¿no? que el deudor pues al final no entró a ningún programa y que al final se tiene que iniciar una demanda ¿no? entonces empieza un proceso de litigio ¿no? entonces para que tú puedas adjudicarte esa propiedad es un proceso pues bastante largo ¿no? donde se debe de ejecutar una sentencia a favor de Infonavit ¿no? hacer una planilla de liquidación una publicación de dictos entre remate judicial y posteriormente llega adjudicación ¿no? al final no el que esté abandonada quiere decir que el Infonavit ya sea dueño digo ha pasado que muchas veces el derechohabiente sacó la casa este se murió ¿no? por cualquiera que sea el motivo o se fue inclusive a trabajar a otro país ¿no? vamos a ponerlo así que se fue a Estados Unidos o algún otro a trabajar y pues la dejó y por eso está abandonada pero aún así pues existe un propietario ¿no? entonces al final son empresas o administradoras o inversionistas ya este que cuentan con el capital para entrar a ese tipo de subastas te puede empezar a vender desde 10 hasta 100 o más inmuebles ¿no? dependiendo el portafolio que arme el instituto ¿cómo se entra a esa subasta? digo al final en la página de Infonavit vienen los lineamientos digo quiero comentar que son varias varias cosas que piden que se tengan tienes que hacer este algunos unos cheques de hecho tienes que hacer un pago para poder entrar a esa subasta y tener derecho a esa información digo y ha habido inmobiliarias ¿no? que al final administran esa cartera digo yo conozco algunos despachos de aquí de la ciudad que al final pues se dedican a vender esa esas propiedades pero que no te venden la propiedad sino que al final te están vendiendo un juicio o sea tú no vas a ser dueño del inmueble hasta que el juicio no termine ¿no? entonces ahí entramos ya en otro tema porque vas a tener que contratar a un abogado ¿no? o si eres abogado pues llevar el juicio a través de juzgados hasta causar un remate hacer una adjudicación y aunque te hayas adjudicado y la propiedad ya está a tu nombre es muy probable que esa casa este se tenga habitada ¿no? puede ser por el ex deudor ¿no? porque ya no no es deudor porque lo dejó de ser al momento de la adjudicación puede ser que esté invadida o que sean los famosos este paracaidistas digo me he encontrado con muchas casas que están arrendadas ¿no? este puede ser que se las haya rentado el deudor o que inclusive le haya rentado alguna algún vival alguna algún pseudoabogado ¿no? que hicieron un contrato muy sencillo y que al final ese contrato no tiene ninguna fuerza legal y la renta te sale muy barata ¿no? y al final la gente se mete para tener un techo ¿no? y vas a lidiar con ellos para poderlos desalojar entonces esas hay que revisar digo si al final quieren comprar este de Infonavit o inclusive vivienda del banco digo hay que hacer todo un estudio este para ver si la la propiedad realmente a quien le pertenece ¿no? el primero es saber a quien a quien le pertenece esa propiedad para ver si la puedo yo comprar digo si es alguna institución bancaria o el mismo Infonavit o el Foviste bueno pues ya sabemos a quien dirigirnos ¿no? pero al final hay que digo es muy probable que te estén vendiendo una sesión de derechos o un juicio este o ya se tenga la adjudicación pero tengas que hacer un desalojo y tengas que pagar un abogado para ir por medio de un juez ¿no? este se haga ese proceso de toma de posesión otra pregunta Antonio Flores dejó ahí en un comentario la siguiente duda dice hola buen día tengo un problema de actualización de saldos desde hace tres años y nadie dentro del Infonavit me resuelve ¿cómo puedo contactar a alguien del Infonavit si es que es posible para que le ayude a resolver su problema? dice porque estoy muy cansado y pierdo la creencia de que sea una institución que dé soluciones más bien problemas ¿cómo le puede hacer esta persona Paco? claro mira eso es un tema de 100% de cobranza yo que le lo que le sugiero a él y a todo tu auditorio es que antes de que vayan al Infonavit inclusive ahorita desde el año pasado por el tema de la pandemia las oficinas están bien complicadas por el que no puede estar al 100% de su capacidad están reducidas a un 50% o hasta un 20% y el tener el acceso o llegar con la persona indicada puede ser hoy en día algo complicado sin embargo lo que sí está operando y de primera instancia es lo que yo siempre recomiendo es marcar al 01800 al Infonatel y a través de su número de crédito o tu número de seguridad social se pueden hacer esas observaciones o esas aclaratorias digo al final la persona que te atienda te va a dar un correo para que se manden esas evidencias y si hay algún error bueno al final se recalcule o se sane o se corrija entonces el Infonatel hoy por hoy es este la verdad una herramienta clave ¿no? para el instituto que llegaran a presentar los derechohabientes digo al final aunque conozcamos al delegado pues él no va a resolver ¿no? ¿por qué? porque el Infonavit es un sistema totalmente operativo ¿no? y que al final este pues si ese sistema no se opera de la manera adecuada no va a haber manera de que esto funcione para hacer eso pues se tiene que levantar un reporte digo hoy en día el Infonavit tiene muchos filtros digo y por eso a veces la gente se desespera les digo pues sí hay que tener paciencia pero sin embargo más que ir a la institución yo les sugiero que hagan una llamada telefónica para hacer una aclaratoria digo inclusive hasta apenas tuve hay un tema con un banco y me dijeron pues es que aquí desde sucursal no te puedo ayudar o sea necesitas marcar el 0800 digo y lo mismo pasa este con el Infonavit ¿no? al final hablé a ese 0800 de este banco y sí en 15 minutos andaba resolviendo mi tema ¿no? y lo mismo pasa con Infonavit digo no es tanto la persona que tiene el puesto sino que todo es a través este del sistema operativo y que detectando ese error bueno se mandan las evidencias pasa varios filtros y al final se corrige digo ahorita hoy en día pues sí digo creo que está complicado que pues están reducidos digo si había 10 personas ahorita hoy en día hay 2 o 5 ¿no? igual como lo podemos ver en otras empresas y lo mismo está pasando con el instituto pero sin embargo que marquen al 0800 digo el teléfono viene en la página del Infonavit digo y todo lo que les estoy platicando y que todas las dudas que puedan tener o por lo menos las que hemos visto viene en la página este en la página viene toda la información digo a lo mejor a veces nos da un poquito de flojera andar navegando este con esa información pero realmente si le dedicamos un poquito de tiempo podemos resolver este nuestras dudas y también María Aguilar Castellanos pregunta esto Paco ¿puedo comprar una casa con crédito desde Estados Unidos? bueno este vamos a retomar lo que veníamos este comentando me parece en la primera pregunta que les decía que debes estar este con una continuidad laboral o sea debes estar trabajando este para para poder obtener ese crédito digo aquí lo que quiero entender es que probablemente ella esté dada de alta este en una empresa aquí en México y que por algún motivo ella radique en Estados Unidos digo si ese fuera el caso la respuesta es sí sí lo puedes hacer ¿no? este pero si ella trabaja en una empresa en Estados Unidos y pues no tiene aquí las prestaciones de ley que México pide no lo va a poder hacer ahora cómo puede comprar esa casa ahí estando en otro país por medio de un asesor certificado ¿no? que les decía que en la página en la sección de proveedores externos ahí vienen los asesores que están en cada uno de los países perdón de las ciudades y ahí vienen los datos digo si está ahí es porque el Infonavit ya lo evaluó ya lo certificó ya esta persona pasó sus exámenes tiene conocimiento del tema y los puede ayudar digo ahora yo trabajo con gente de muchos estados porque vienen a comprar la propiedad aquí a mi ciudad entonces el trámite se hace en donde la propiedad se encuentra ¿sale? entonces nosotros como asesores apoyamos a esa gente lo único que necesitamos es que estén presentes el día de la firma porque ahí sí no hay manera o sea no hay poder no hay manera que se otorgue un documento un familiar para que tu familiar en representación tuya firme o sea eso no se puede o sea sí se necesita presentarte acreditarte ¿no? para poder firmar en las notarías que el Infonavit tiene entonces el trámite se puede hacer sin ningún problema tomando en cuenta lo que estamos comentando pero sí definitivamente tiene que venir para poder firmar su crédito ¿no? o si tiene ahí algún tema porque ya me ha tocado ahí algún tema de migración este pues bueno pues al final no se va a poder este porque sí se necesita presentar en la notaría ¿no? en la que haya elegido muy bien muy bien mi Paco oye este ¿se puede comprar la casa que uno quiera con el Infonavit? sí claro este mira las casas de Infonavit digo puede ser desde 39 metros cuadrados que es un pie de casa que es la medida la la más pequeña ¿no? que te permite el Infonavit si tenemos abajo de esos metros no no se va a poder pero son de 39 metros hasta como te comentaba ¿no? que he vendido casa de hasta 2 3 millones de pesos y son casas con terrenos de 150 metros y 240 de construcción digo al final este hay que ver analizar el tipo de crédito que uno tiene para ver cuánto le alcanza pero al final digo hace poco tiempo le vendimos a una una persona una casa de 2 millones y medio y nada más Infonavit ocupó 400 mil pesos ¿no? ocupó su saldo de su cuenta que es el ahorro que se va generando que lo explicamos al principio ¿no? y al final él agarró y puso la diferencia en efectivo y no se tenía que enfocar a los 400 nada más digo al final él tenía el poder adquisitivo para comprarse una mayor de vivienda llegó y este y pues al final él así que de su bolso de sus ahorros acompletó esa esa cantidad ¿no? entonces se pueden comprar casas este desde muy pequeñas digo aquí en la ciudad en donde estoy este se hablan casas desde 350 mil pesos ¿no? hasta casas de 2 o 3 millones entonces al final la casa que quieras comprar claro que tengan la documentación en regla porque también me han llegado que oye es que es un ejido pues digo ahí no 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 se puede digo se tiene que tener todo en regla ¿no? para poder este adquirir la propiedad digo hay que tener en cuenta que digo entra un jurídico de la entidad financiera en este caso Infonavid y todo un jurídico de una notaría para que se revise el registro público el ayuntamiento entonces mientras la propiedad o la escritura y todo se encuentre como debe de ser pues no no hay límite ¿no? ahora sí que lo que tú pretendas o lo que sea tu sueño pues va a ser el límite ¿no? a tu capacidad económica mi estimado Paco creo que uno de los programas de Infonavid más no sé si conocidos populares es este donde una pareja puede juntar sus créditos para adquirir una casa para comprar su casa pero ¿qué pasa si después de algunos años pues por la razón que queramos mencionar esta pareja se separa ¿ahí qué pasa Paco? o sea ¿quién es responsable? ¿quién tiene que pagarla en la casa de quién es o cómo funcionan el programa cuando esta situación sucede? claro digo muy buena pregunta mi Pepe fíjate que este mira para que tú puedas acceder a un crédito de Infonavid te obliga el instituto a hacer un taller que se llama el taller saber para decidir ¿no? este taller es un taller en línea que te dura más o menos una media hora 20 minutos ¿no? este que viene con mucha información digo ¿qué pasa también si fallece el derecho a viente? ¿qué pasa si tengo pérdida o sea el desempleo? ¿o qué pasa inclusive si tengo una incapacidad? ¿no? este toda esa información viene en el taller al final al final el taller lo que hace es explicarte cómo va a funcionar tu crédito y hacerte mucha conciencia de que estás adquiriendo un compromiso o sea al final es de que bueno ya no la quiere pues ahí hay que hay que se quede ¿no? digo al final cuando salen los el crédito principalmente en corresidencial y el corresidente ya no quiere continuar por cualquiera que sea el motivo este puede hacer una sesión de derechos ¿no? o sea puede ceder los derechos de 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 su garantía pues ya sea a la persona con la que hay hecho el trámite corresidencial o inclusive algún tercero ¿no? digo para que suceda eso este digo no nada más es llegar y bueno te firmo el papelito y todo no o sea al final lo mismo se llega a involucrar al instituto y se llega a involucrar este a las notarías para poder hacerlo de la vía legal ¿no? al final este se cede esa parte y pues no no hasta que se liquide ¿no? digo se tiene que liquidar para que al final este pues no tener ese tema de que pues se adjudique digo aquí hay que tener en claro que si el otro 50% no lo lleva a cubrir pues el imponavir va a adjudicar ese 50% claro no al final no se va a vender la sala y la cochera pero pues al final ya se empieza a complicar todo porque para que la otra parte venda o tenga ese 50% que no se dejó pues empezamos con ciertas problemáticas ya legales ¿no? este de juicio 7c entonces para evitar el problema digo en concreto si se puede este si la otra persona por cualquier exenio motivo ya no puede se hace a través de una sesión de derechos muy bien Paco ahora nos gustaría saber un poco más acerca de ti cuéntanos qué es lo que estás haciendo en qué proyectos estás cómo cómo ayudas a la gente con tu actividad claro mi Pepe este bueno en la plática que tuvimos anteriormente anteriormente este platicé un poquito de mi historia yo al final soy inmobiliario de profesión este vengo de de familia de inmobiliarios este llevo desde 15 desde el 2004 más o menos un poquito más de 15 años que nos dedicamos a esto digo por azar es del destino llegué Infonavit llevo desde el 2006 este trabajando para el instituto y uno de los proyectos este que empezamos a trabajar el año pasado y que hoy finalmente se concluye es capacitar a todos aquellos este inmobiliarios este asesores ejecutivos promotores o inclusive al derecho habiente a través de cursos en línea ¿no? donde platicamos de raíz de principio a fin cómo opera todo el crédito los diferentes tipos de créditos platicamos algunas experiencias personales se ponen ejemplos de de créditos que se llegaron a complicar y cómo se resolvieron este se da mucho detalle de cuáles son esos descuentos que nos hacen o el famoso que no me dijeron y ya me lo están cobrando las famosas psicotecnologías que hoy en día digo por más que pase el tiempo ya Infonavit como institución como que no no yo siento que no aclara muy bien ese punto a los derechohabientes pero que al final pues se tiene que ver el lado positivo a ese a estas psicotecnologías que da que da el instituto para hacer una vivienda sustentable y ecológica entonces este proyecto son de 11 pasos el curso se llama este cómo adquirir tu crédito en 11 pasos no este te hablamos de raíz cómo cómo lo tienes que hacer paso a paso qué documentos necesitas este cómo llenarlos cómo cómo hacerlo no y que va enfocado digo más para capacitación pues también al derechohabiente no este te voy a pedir mi pepe que ahí en tu mismo canal en la parte de abajo les dejes la la liga que tú ya la tienes este para que la gente pueda entrar viene una información inicial este revisen ese curso que está preparado para toda esa gente que tiene la inquietud este de trabajar con Infonavit o conocer el Infonavit o inclusive ejercer el crédito no este digo al final digo hay que tener cuidado este porque ahorita que estábamos haciendo el proyecto este hay muchísimos muchísimos este coyotes ¿no? de hecho la semana pasada este igual vino una persona constantemente yo creo que cada dos tres meses una persona se acerca con nosotros dicen oye es que me pidió dinero para el X o Y para hacer mi trámite y no lo volví a ver ¿no? entonces este al final vienen con nosotros para asesorarlo este hay que recordar que en el Infonavit entrada los trámites son gratuitos ¿no? este las asesorías son gratuitas ¿no? y lo que nosotros como yo y mis compañeros asesores lo que hacemos es nada más explicar esa parte que después este el Infonavit no lo hace o que vienen con los famosos mitos y leyendas que yo les llamo lo que le pasó al amigo lo que le pasó al vecino lo que le pasó al compadre ¿no? y son historias de terror al final este el Instituto es una institución muy noble es muy fácil este más que un banco ¿no? el tramitar el crédito y todo esto que te estoy platicando viene en este curso en la en la página de mi empresa este te voy a pedir que ahí por favor este la la pongas que esté al alcance de todos los que nos están escuchando y viendo porque al final ahí se desmenuzan muchísimas cosas la gente que ha tomado este curso ya está por su cuenta asesorando a más gente este sacando créditos haciendo familias felices y es un curso que fue hecho para todos ustedes y que al final lo que queremos es este pues que conozcan al instituto y que al final pues el Infonavit se creó para ayudar a que la gente tuviera una casa digna ¿no? este una casa digna para el trabajador el curso está muy completo son 30 videos este 9-10 módulos ¿no? y inclusive ahí tú nos obsequiaste unos cursos que igual este están padrísimos recomendados la gente que te escucha por eso has tenido tanto éxito mi Pepe digo llegar a 100 mil este no es nada fácil y la gente que te conoce bueno pues comentar que bueno ahí nos apoyaste en este proyecto lo cual te lo agradecemos mucho y de corazón sabes que este no es nada fácil y que bueno ahí este gracias a también tu participación en temas financieros este con referente a lo que venimos hablando pues también les da un panorama muy amplio a la gente la gente ha estado muy contenta ha tenido una excelente aceptación y pues invito a que se sigan sumando y cualquier duda este pues ya ya tienen mis datos ahí te voy a encargar también que con muchísimo gusto pueda atender a todo tu auditorio este inclusive que digan que vienen de tu parte y encantado de atenderlos asesorarlos no más les recuerdo que bueno pues yo trabajo no puedo trabajar en todo México pero este pero bueno pues este encantado de hacerlo aquí en mi ciudad ¿no? gracias por la invitación mi Pepe este ahí revisen el curso la información espero que les guste y pues estoy siempre a sus órdenes muchas gracias Paco de verdad creo que respondiste a varias preguntas sé que es un tema muy muy extenso y espero que nos volvamos a reunir en alguna otra ocasión para seguir profundizando en este tema que la verdad es muy muy extenso pero también muy interesante gracias Paco y amigos de QO Pro TV ahí estuvo con ustedes Francisco Cuenca Paco que nos ayuda mucho a resolver dudas en tema de Infonavit si a ti te surgen algunas otras inquietudes bueno abajo en la descripción de este video estarán los enlaces para que te puedas comunicar con nosotros con el mismo Paco o puedes dejar tus dudas en los comentarios para que en un futuro video podamos hacer las respuestas a esas inquietudes que puedas tener amigos estamos en la semana de los 100 mil un evento que preparamos para ti donde estamos celebrando aprendiendo apenas es el primer día esto apenas comienza tenemos todavía varias conferencias programadas no te despedes del canal te dejo el botón de este lado para que te suscribas actives las notificaciones y por aquí te dejo el enlace para la próxima conferencia de este día nos vemos